Esto es En Contexto, con Luis Vicente León y Pedro Pencini, por Circuito Éxitos. Cinco y treinta y cuatro minutos, estamos en Contexto, estamos con nuestro buen amigo Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Luis Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido siempre al programa, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Pedro, encantado de estar contigo. Bueno, has dado declaraciones últimamente, he hecho referencia a distintos temas, hay muchos temas en el tapete, pero quisiera empezar por el tema petrolero, y me gustó como hiciste esta reacción, efecto Chevron y racia anticorrupción, esa racia anticorrupción, ese término no lo había escuchado y me parece que va perfecto, va a permitir crecimiento de 4% en segundo semestre. Esto es positivo, es negativo, ¿cómo la racia anticorrupción puede afectar? Y el efecto Chevron, por favor, a la economía del país, y buenísimo tu comentario, gracias. Mira, Pedro, yo creo que hay que entender que la economía venezolana tuvo un traspié importante que le hemos visto en términos de los resultados económicos en el primer cuatrimestre del año, una caída que, más o menos acumulada, se ubica en cerca del 6% de consumo, caída de consumo. En algunos sectores eso es muy superior, hay sectores que lograron o llegaron a caer hasta 15 y 16%, como el caso de algunos sectores de alimento. Hay sectores que más bien crecieron, como el tema de tecnología o cuidado personal, con lo cual esto es como un promedio nacional. Pero el promedio termina siendo negativo, una caída de cerca del 6%. ¿Por qué cae? Bueno, hay muchas razones. Obviamente la economía venezolana es una economía que sigue teniendo problemas muy importantes de infraestructura, problemas eléctricos, problemas de ingresos, etc. Pero quizás el disparador más importante tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el gobierno, a través de los problemas que hubo el año pasado, deja de percibir que se fulminan, en el caso de corrupción, básicamente una cantidad importante de recursos en divisas que no terminaron pudiendo ir al Banco Central de Venezuela, la que es un subestino convencional, que impidió que se pudiera manejar la política cambiaria como se había manejado en el año 2021, en el año 2022, con lo cual se presenta o se produce una devaluación significativa en el tipo de cambio, tanto en agosto como en noviembre del año pasado. Esa devaluación tiene un impacto muy fuerte en los precios. O sea, la gente no se da cuenta a veces que devaluación e inflación en Venezuela es prácticamente lo mismo, porque tú tienes impacto directo sobre los precios. Y cuando los precios se disparan en un consumidor que tiene los ingresos más restringidos, tú lo que hiciste fue bloquear consumo, reducir la capacidad de consumo que tenía el mercado, y eso frena la economía del año pasado e incluso la tira hacia abajo a lo largo de este año. Ahora, ¿qué hay hacia el segundo semestre? Nunca podemos saber exactamente qué va a pasar en el futuro. El futuro no es predecible de manera perfecta. Pero si uno tuviera que apostar, te diría que si la base inicial del problema que ha generado complicaciones en materia económica tenía que ver con la ausencia de divisas, la crisis en el flujo de caja, producido por todos esos eventos petroleros alrededor de la corrupción, la atención a ese tema, que en efecto se atendió hacia finales del año pasado ya había comenzado esa acción y que ocurre a lo largo, digamos, de varios meses de este año hasta llegar a todo ese clímax que tuvimos hace como mes y medio o dos meses. ¿Eso qué origina? Origina que PDVSA haya hecho algunos cambios importantes que le permiten rescatar parte de sus flujos de caja. No puedo rescatar probablemente los huecos que quedaron del pasado, pero sí, por lo menos, lo que se está exportando en este momento está entrando a la caja del gobierno venezolano. Tú tienes ahí una primera estabilización del flujo de caja. Y lo segundo es que ya los recursos de exportaciones de Chevron, que arrancaron realmente a principios del año, comienzan a entrar al sistema entre marzo y abril. Sí, son las primeras colocaciones y se han hecho más o menos estables a lo largo de estas semanas. La mayoría de los dólares que el Banco Central está ofreciendo, bueno, que el Banco Central ya no es el Banco Central, que se está ofreciendo en el mercado, porque es directo de Chevron, a algunos de los bancos privados más importantes del país, y lo hace porque ella necesita bolívares para operar, para pagar cosas, para pagar proveedores, para pagar lo que tenga que pagar al gobierno, etc. Ella vende dólares para pagar en bolívares, y al vender dólares ha logrado, de alguna manera, oxigenar un poco ese mercado y calmar el tema cambiario. Es verdad que pueden haber algunos trastabilleros, pero son inferiores a los que nosotros veíamos en el pasado. Eso, combinado, nos hace pensar que poco a poco tú vas a tener ciertos niveles de equilibrio. Eso no quiere decir que se resuelven los problemas, que Venezuela se arregló, que vamos a crecer para regresar al pasado. Nada de eso. Simplemente, con respecto a lo que ocurrió en el primer semestre, nosotros tenemos expectativas positivas hacia el segundo semestre, de que puede haber algo de activación que permita que al cierre del año el consumo, que hoy está, bueno, que en el primer cuatrimestre estuvo 6% negativo, termine en el entorno del 4% positivo. Eso, básicamente, es una buena noticia. Siempre es una buena noticia pasar de negativo a positivo. ¿Es suficiente? No. ¿Es suficiente para estar alegre y pensar que el país está en plena reactivación? No. ¿Es suficiente para rescatar los tamaños del pasado? No. Pero sí es una buena noticia comenzar a ver un cambio en el ritmo, que había sido muy lento, o ha sido muy lento hasta ahora. ¿Por qué crees que la racia anticorrupción va a favorecer? Más bien, vemos que había un nivel de construcción de algunos sitios en Caracas, y en algunos, bueno, aportaban dinero a la economía. Entonces, ¿te parece que, bueno, yo sin emitir juicio de opinión de moral ni nada, simplemente, ¿por qué crees que esto puede favorecer? Bueno, porque realmente tú estás viendo el final de esa cadena, que básicamente es lo que se puede haber generado en temas de actividad particulares o focales en algunas zonas del país, alrededor de gente que hizo mucho dinero con esa corrupción. Pero es que realmente el grueso de esto no está ahí. Es decir, esos edificios o ese consumo en los restaurantes, peanuts, como hubiera dicho tu papá, pero bien pronunciado. Lo pronunciaste muy bien, tranquilo. Es nada en comparación a lo que se estaba perdiendo en petróleo, lo que se estaba perdiendo en términos del flujo de cada nación. O sea, tú estabas viendo un edificio, pero lo que no estabas viendo es que ese edificio por detrás podía tener un hueco gigante en términos de los recursos con los que contaba o cuenta el Banco Central de Venezuela. Entonces, sí, no tiene el edificio, pero tiene la entrada de los recursos, un montón de barcos de petróleo que se estaban perdiendo en el camino y que hay mucho más dinero que el dinero que está dejando de ver en la actividad privada. Muy bien. También tú hablas de que en el 2022 cayó un 6% en el consumo y que, bueno, y desde el 2013 a 2020 ha caído 75% el Producto Interno Bruto, el crecimiento del más. Entonces, ¿tú crees que 4% es tu proyección? ¿Es lo que vamos a ver quizás, probablemente, en los próximos meses? Sí, bueno, el neto, ¿no? El neto año. Lo que creció, lo que cayó fue 6% el primer cuatrimestre del 23. O sea, estos primeros cuatro meses vimos caer el consumo en cerca del 6%. El año pasado ya ha subido. Este año cae en neto, pero es el primer cuatrimestre. ¿Qué estamos esperando? En este segundo trimestre, o sea, abril, mayo y junio, esto está estancado. No se ha recuperado todavía el consumo de manera significativa. Pero estamos esperando que el tercero y el cuarto trimestre vayan en positivo. Vayan en positivo, probablemente, quizás el tercer trimestre en cuatro y el siguiente semestre en seis o siete. Cuando tú repites cuatro y siete, lo que realmente va a pasar es que tú arrastras el consumo del año, el promedio anual. El 4% al que nos referimos es el año completo. Pero para que llegues a cuatro, como vienes con seis negativos, tienes que compensarlo en los últimos dos trimestres de una manera más importante que ese 4%. Entonces sí podemos ver algo de actividad, especialmente en el último trimestre del año. Pero bueno, de nuevo, estas son las estimaciones, asumiendo que la actividad de Chevron se mantiene, asumiendo que PDVSA puede seguir equilibrando su presupuesto, asumiendo que no se desburga la devaluación y la inflación de manera significativa, que siempre es un riesgo en una economía inestable. Porque si tú ves un incremento de la devaluación, es obvio que la inflación viene detrás. Y con esa inflación, entonces ya no podríamos cumplir las metas que hemos proyectado. Muy bien, mira, tengo que hacer una pausa, Luis Vicente. Y quisiera, al regreso, hablar contigo sobre el tema Trump. Está bastante enredado, sobre todo en las declaraciones con Venezuela. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Vamos a escuchar la música del circuito. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Maracay. 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 En primer fila. Gracias por ver el video. 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 Luis Vicente, tu valiosa opinión, por favor. Sí, mira, a ver, yo no estoy seguro, básicamente, si el comentario de Donald Trump se refería a apoderarse de Venezuela o es un tema semántico, etc. Pero lo que es obvio es que Trump lo que intenta decir es que ellos podían colapsar a Venezuela completa y garantizarse el poder controlar la producción de petróleo y obviamente tenerla en el mercado sin tener que hacer negociaciones ni tener que comprarle petróleo a Maduro, etc. Esa es básicamente la lógica de su planteamiento, que por cierto es la lógica también del planteamiento, digamos, sancionatorio. Es decir, las sanciones cuando fueron creadas por el gobierno de Donald Trump buscaban o tenían la idea de doblegar la economía, de colapsar la economía con la tesis de que ese colapso sacaba Maduro del poder. Una tesis, por cierto, Pedro, que, digamos, que si la mirabas en la historia cubana, iraní, en la historia norteamericana, la del Congo, en la de Siria. Un país, uno que te gusta mucho, la conchinchina. Es decir, cuando tú la miras, lo que mirabas es que se aplicaron mecanismos de sanción en muchos de esos países por cosas a veces horribles. Nadie está cuestionando que había un problema en todos esos lugares, porque en algunos se estaba tratando de evitar una guerra civil, en otros se estaba tratando de evitar una invasión, en otros se estaba tratando de rescatar la democracia, en otros se estaba tratando de castigar a un violador de derechos humanos, etc. O sea, en todas habían casos por los que eso se estudió aplicar. Pero la aplicación de todas esas sanciones, cuando tú la miras en la historia, y no es ahorita, desde que fueron aplicadas, cuando tú la miras, lo que tú te vas a conseguir, básicamente, es que el éxito de eso fue prácticamente nulo. Que en ninguno de los casos pudiste resolver el problema que estaba buscando, pero que sí generaste unos sobrecostos importantísimos en la sociedad. El comentario de Trump es un comentario con doble efecto negativo. O sea, primero, eso no se hace. Incluso si lo estaba pensando, era una barbaridad decirlo. Pero es que es una barbaridad pensarlo. ¿Por qué? Bueno, porque tú lo que estás diciendo es, número uno, mi gran logro era que yo estaba ya listo colapsando esa economía. Primero, en efecto, colapsó la economía. Es decir, la economía venezolana que venía en crisis, y que su problema más importante no era en efecto de las sanciones, sino un modelo, en mi opinión, equivocado, un modelo económico bastante primitivo. Es decir, que ya había generado problemas, pero además mezclado con la caída significativa en el precio del petróleo, que también ocurrió, que eso ya no era culpa del gobierno venezolano, sino del mercado internacional. Esa mezcla había hecho que la economía estuviera debilitada. Pero es obvio que la aplicación de una sanción sectorial petrolera amplifica el problema. Hay mucha risa cuando la gente te dice que eso es mentira, que las sanciones no causaron ningún impacto. Hay otros que incluso han escrito unos papers bien simpáticos, donde explican que más bien las sanciones levantaron la economía venezolana. A ver, tú me explicas, pero tú me puedes explicar cómo es que tú aplicas una sanción sectorial, y ese sector no se afecta. Claro. Si ese sector no se afecta, entonces, ¿para qué la aplicaste? No, yo la apliqué para obligarlo a negociar, y lo estaba obligando a negociar sin que tenga ningún impacto en el sector. O sea, no se parece que ahí hay algo. Una contradicción. Un pequeño detallito, pues, que no cuadra. Por supuesto que afectó. Pero no solo afectaste, afectaste nada más y nada menos que el sector más importante de esa economía. Entonces, tú en realidad afectaste a Maduro, o afectaste a toda la gente que trabajaba en los campos petroleros, a los proveedores que atendían la actividad petrolera, a la población que no pudo recibir más recursos de la actividad petrolera, que era la actividad principal del país, para poder generar, por ejemplo, electricidad en Maracaibo. Ah, no, que antes tenían y se robaron los reales. Sí, es verdad, claro que se robaron. Y todavía hemos visto actos obvios de corrupción. Eso no lo cambió, pero es evidente que cuando tú aplicas la sanción, complica mucho más la vida de esa población. Si tú no eres capaz, entonces, de cumplir el objetivo para el que tú estás castigando, porque al final era un castigo, pero era un castigo para provocar un cambio que no ocurrió, y castigaste a la población, te parece que tú te puedes quedar haciéndolo, incluso si te equivocaste. No solamente te quedaste haciéndolo, sino que ahora te van a glorias de haber dicho que tú estabas colapsando esa economía en realidad para controlar toda la actividad petrolera. Muy mal, y es muy mal parado a las personas que estuvieron a favor de eso y de todas estas sanciones. No sé cómo se dan. Mira, tú estabas colaborando con el colapso de la economía venezolana y que pensaban después que iban a ser socios, iban a vender ese petróleo. Mira todo el problema que tenemos. Entonces, yo me quedé muy sorprendido con la respuesta de muchas personas, obviamente, incluso la oposición, en términos, yo diría, masivos, también rechazó la declaración de Trump. Esto la no, ya está, digamos, una comunicación oficial de la plataforma unitaria. Pero yo sí me quedé sorprendido que hubiera muchos venezolanos que no vieron esto en negativo. Mosca, no porque no, incluso no porque no sintieran que era negativo que Trump lo dijera, sino porque hacen un análisis que en realidad es sorprendente. O sea, ellos hacen este análisis. Trump dijo eso, pero el problema no es Trump. El problema es que, o sea, en verdad, él puede decir eso y no lo va a atacar porque China, porque Cuba, porque Rusia se queda con nuestro petróleo. O sea, en realidad, mira la forma de pensamiento. Es absolutamente binaria. Es decir, más bien bipolar. O sea, te están diciendo que si tú atacas a Trump no ves que tú estás a favor de que China lo haga. No, no, no. Mira, Luis Vicente, me quedan... No puedes entender que todos estamos en contra de eso. Me queda muy poco tiempo y quería que también me dieras tu opinión sobre las próximas elecciones primarias de la oposición y hago esta pregunta open, abierta, para lo que tú quieras decir. Yo creo que todavía, a ver, es un proceso en desarrollo. Creo que la Comisión de Primaria trata de hacer el mayor esfuerzo para poder levantar una elección primaria que pueda conseguir el objetivo central, que el objetivo, por cierto, no es elegir un candidato, es conseguir un acuerdo entre toda la oposición para ser representada en un solo actor y ir unida a la elección presidencial. Ese es el objetivo, no es elegir a alguien. Porque si tú elías a alguien con 51% y el otro 49% lo odia y no lo va a respaldar, entonces tú no hiciste nada con la elección primaria. Lo que hiciste fue consolidar la fractura que ya existe. Ahora, ¿se están haciendo esfuerzos? Sí, pero también hay muchos retos. Retos gigantes pendientes. Porque tú tienes que considerar que el gobierno venezolano está también ahí esperando a ver cómo eventualmente, digamos, molesta la unidad y desmotiva el voto. Estos son los dos elementos fundamentales que el gobierno tendrá que desarrollar para tratar de impedir que la oposición lo ponga en riesgo en esas elecciones. Repíteme esto, entonces. El objetivo no es elegir un candidato, sino lograr la unión de la oposición. Pero eso es muy difícil. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, no. Eso no es muy difícil. Eso lo lograste cuando se eligió Capriles como candidato en las elecciones primarias previas. Entonces, todo el mundo estaba ahí, participaron. Fueron candidatos, fueron adversarios. Y sin embargo, cuando uno ganó, al final todos se alinearon en ese proceso. Por cierto, previamente a esa elección primaria, también hubo un acuerdo, un acuerdo que eligió a Manuel Rosales como candidato presidencial entre todos y todos que querían ser cada uno de ellos porque Teoro quería ser en aquella oportunidad, porque Julio Borges quería ser candidato en aquella oportunidad. Se ponen de acuerdo. ¿Y qué hicieron? O sea, se plegaron a la idea de que había alguien que podía representar mejor el sentimiento masivo de esa población. No importa quién sea, esa persona tiene que unificar, no dividir. Pero tú no puedes unificarla. En la campaña de unificación, tú estás con tu adversario, pero lo respetas. Tú estás presentando por qué tú eres mejor, no por qué los otros son malos o peores. Tú estás tratando de que esos actores se sientan incluidos una vez que pierdan y que puedan trabajar contigo y que tú les digas todos los días que esto es un trabajo conjunto, que es un esfuerzo de todos. Ese es el trabajo de una elección primaria. Pero si tú vas a una elección primaria para decir que uno de tus candidatos es un dinosaurio, el otro es un colaboracionista, el otro es un bicho y el otro es un payaso. Bueno, ¿qué crees tú que va a pasar cuando tú ganes por tres puntos y todos los demás se sientan que tú absolutamente los atacaste, los destruiste, los insultaste y que por supuesto además no los van a dejar trabajar contigo? ¿Tú crees que te van a ayudar? Claro. ¿Tú crees que van a unificarse y que van a llamar los votos contigo? ¿O simplemente lo que tú hiciste fue garantizarte la fractura completa de ese proceso? Gracias Luis Vicente, siempre un placer hablar contigo y bueno, esta conversación no se ha terminado. Seguimos conversando. Muy bien. Bueno, hablamos. Muchas gracias. Era Luis Vicente León. Nosotros vamos una pausa y regresamos con más en el Circuito de Éxitos en Pensini con todo. Una oportunidad para empezar.